La agencia de noticias AFP reportó que de acuerdo con fuentes se han transferido fondos congelados por un total de 6 mil millones de dólares a bancos cataríes en el marco de un acuerdo de canje de prisioneros entre Estados Unidos e Irán. La liberación de los fondos iraníes retenidos por la República de Corea, aliada de Estados Unidos, era considerada la condición clave para el intercambio de cinco estadounidenses detenidos en Irán y cinco iraníes retenidos en Estados Unidos. Qatar actuó como mediador ya que Washington y Teherán no mantienen relaciones diplomáticas. La medida se produce justo antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde está previsto que hable el presidente de Irán, Ibrahim Raisi.